Se considera el asunto décimo sexto. Honorable Consejo, vuestra Comisión de Acción Social, Salud Pública, Drogadependencia, Minoridad y Discapacidad, emite despacho unánime recomendando la aprobación del asunto. Concejal Escroca, proyecto de comunicación, solicitó al Departamento Ejecutivo y por su intermedio al Área de Desarrollo Social, informe las acciones que tienen previstas para asistir a los ciudadanos que pasen por situaciones de falta de abrigo o calefacción. Bueno, sala de la Comisión, 11 de junio de 2024. Tiene la palabra la concejala Escroca. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, esto es un simple proyecto de comunicación, porque estaría bueno saber qué acciones va a llevar adelante el desarrollo social con las familias vulnerables en esta época de frío. La realidad es que cuando se presentó esto en la Comisión, nos informaron que Provincia no manda nada. La realidad es que siempre estamos echando la culpa a Provincia, a Nación. Hablamos de un municipio transparente, de cuentas claras, pero nos olvidamos de muchas cuestiones, cuestiones sociales, básicas, de calidad de vida de los ciudadanos de Valcarce. El área de vivienda, inexistente, todavía no sé quién es el director, el encargado. Así que bueno, amablemente le pedimos a la Paula Moreno que nos informe qué acciones va a llevar adelante con estas familias, que creo que si recorren los barrios es visible la situación. Y hay gente que la está pasando bastante mal. Que nos informe a ver qué es lo que Provincia no manda, no envía, o qué está faltando para que de última podamos hacer las gestiones pertinentes y lograr conseguir lo que supuestamente Provincia no manda. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, consejales. Creo que tiene la palabra la consejera Martínez. Gracias, señor Presidente. Bueno, simplemente quería aclarar una cosa. La Secretaria de Desarrollo Social, la señora Paola Moreno, siempre está recorriendo los barrios, es más, va en persona a entregar muchas veces lo que necesitan. Está en pleno conocimiento de lo que hace falta y generalmente hay una red, una red de personas que tratamos de ayudar cuando necesita frazadas, colchones, cocina y de todo, siempre estamos tratando de conseguirlo y es una persona muy preocupada por la gente. Además de eso, simplemente dijo que como estaba el tema del abrigo y cómo se estaba manejando, que había un pedido de provincia o que había pendiente de provincia, mandarle las frazadas y los abrigos. Simplemente fue ese el comentario y obviamente que va a mandar el informe que solicitan y va a responder todas las preguntas que necesiten. Gracias, Presidente. Gracias, consejero Martínez. Tiene la palabra la consejera de Arreguetela. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Mire, nosotros estuvimos viendo el presupuesto 2024 de la Secretaría de Desarrollo y en la que tenían prevista la compra de frazadas, sábanas, colchones, almohadas que tuvimos que es para la época invernal. Eso es lo que nos preocupó, quizás la Secretaría de Desarrollo Social después nos puede informar, pero para el año 2024 tienen prevista comprar cantidad estimada 8 frazadas, 6 sábanas, 4 colchones y 8 almohadas. Están en el presupuesto. Ustedes después los verán, nos sabrán contestar. Seguramente, creo también no esperar siempre de provincia estas cosas como se presupuestan. Supongo que entendiendo la cantidad y la diversidad de situaciones que viven los habitantes de la ciudad, no todos tienen la posibilidad de abrigarse, de adquirir. Yo sé que Paola recorre los territorios, nosotros también los recorremos. Hay muchas necesidades. Vi con sescales que estuvieron la semana pasada en un lugar muy vulnerable de Balcarce, que es la zona de Pueblo Nuevo Viejo. Ya les puedo decir que había 5 familias que necesitaban frazadas. Ya nos quedamos cortos acá. Así que bueno, espero la comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social. En todo caso, si tenemos que insistir en provincia lo haremos, pero creo que en un presupuesto, a mí me parece hasta obsceno, presupuestar 8 frazadas para todo el año. Puedo estar equivocada en lo que estoy mirando acá, son los números, después me sabrán explicar. Muchas gracias. Gracias, consejera Herrera. Tiene la palabra la consejera Martínez. Gracias, Presidente. Bueno, con respecto al presupuesto ese, creo que nadie mejor que Paola para explicarlo. Lo que sí, cuando hay demanda, ya te digo, hay una red de contención de particulares que somos los que nos encargamos de conseguir las frazadas y demás. Gracias, Presidente. Tiene la palabra la consejera Estroca. Bueno, gracias, señor Presidente. La realidad es que sí, que se revalora el grupo de vecinos, las ONG que ayudan y todo, pero digo, como municipio, se tienen que tener previstas acciones para las poblaciones vulnerables. La verdad que lo que se presupuestó es una vergüenza. Sabemos que son cantidades muy pocas para lo que es la necesidad que hay en Balcarce. Así que, bueno, nada, creo que el área de desarrollo social debería hacerse cargo y sumarse, sí, los vecinos, los que quieran ayudar, Cáritas o las personas solidarias de Balcarce, que son muchas. Muchas gracias. Gracias, consejera Estroca. No habiendo más pedido de palabra, se pone a consideración el punto. Se aprueba por unanimidad.